Nos encontramos con Alberto Bracamonte, corresponsal de Impacto Semanal desde la ciudad de Nagoya. Él nos va a comentar al respecto del deseo de muchos ciudadanos chinos de partir de Japón. Por favor, cuéntanos Alberto, ¿qué está sucediendo en la inmigración de Nagoya? Sí, desde temprano a las horas de la mañana, 6 horas y 30 aproximadamente, se han formado olas aquí, hasta fuera de inmigración, en su mayoría, ciudadanos chinos que están buscando la visa reentrada, ¿no?, para poder viajar a su país, porque parece que tienen una comunicación en su país para poder regresar lo más pronto posible, ¿verdad? Sí, en la situación que está acá ahora, en Nagoya, muy pocos ciudadanos de otros países, ¿no? Por lo que se escuchan las conversaciones, en su mayoría son chinos. Alberto, ¿cómo sientes la preocupación que la comunidad latina y la peruana en especial está en este momento demostrando en sus actitudes? O sea, ¿están decidiendo quedarse? ¿están decidiendo partir? ¿Cómo estás viendo este sentimiento? Están bastante preocupados, ¿no?, pero la mayoría aún no toman la decisión. Están muy indecisos en si se van a quedar o van a partir. El mayor temor que tiene es por la radiación y porque aquí en la zona de Tokay también hay previsto un signo de gran manifestación. Correcto, Alberto. Ahora, ¿qué cosas están faltando? Es decir, ¿hay comida racionada? ¿Hay agua también racionada? Por favor, cuéntanos allá en Nagoya, ¿cómo se está desarrollando? No, por acá todo, felizmente, está normal. Todo está en situación normal, hay agua, hay potable, ¿no? Lo que es café es el agua embotellada, sí, porque parece que toda la producción está yendo hacia la zona afectada, pero sí hay bebidas gaseosas, comidas, niquitos, etc., ¿no? Pero sí, de todos los sismos, inclusive el de Chizuocas ha sentido en gran intensidad. Ok, Alberto. En resumidas cuentas, ¿cómo podrías resumir, valga la redundancia, esta experiencia que a ti y a los demás les ha tocado vivir? Sí, antes de resumirla, tenía ciertas informaciones que están por confirmar, ¿no? En que el consulado de Brasil, por ejemplo, el consulado de Brasil aquí en Nagoya ha dispuesto la atención de las 24 horas para sus conciudadanos, ¿no? De hecho que me parece que el consulado de Brasil todavía no ha tomado ni en Tokio ni en Nagoya, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas, los nacionales peruanos que recibimos en la zona de Chiquén estamos sumamente preocupados por las noticias que hay, porque no sabemos si nos están diciendo toda la verdad respecto a la radiación. El día de ayer hubo fuertes vientos, entonces la gran mayoría está temeroso de ser afectado por esta radiación. ¿Qué sabes tú con respecto a los aeropuertos? ¿Los abuelos están saliendo de forma normal? ¿O has oído, te has enterado de algún tipo de limitaciones al respecto de ello? No, aquí en Chiquén está funcionando normalmente. Inclusive algunas personas que han venido a sacar su redente, ¿qué? Han venido con su equipaje ya listo para salir desde acá, desde el aeropuerto. Desde la inmigración de Nagoya, ya dirigiéndose inmediatamente en cuanto tienen el reentre hacia el aeropuerto, ¿te dices, no? Sí, en efecto. Están acá muchas personas con sus maletines y que han visto fuera por aquí. ¿Algún comentario de alguna persona que te haya dicho de qué forma está viviendo esto? Sí, bueno, solamente lo que yo digo antes, ¿no? Correcto, Alberto. Muchísimas gracias. De igual manera, entonces, hasta pronto. Gracias a todos.